Señoras y señores, ESPN Knockout, promociones del pueblo Boxstars Promotions, así como el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, les dan la bienvenida a esta gran pelea. Su atención, por favor, en la categoría de peso ligero. Pelarán hace seis rounds. En la esquina gris, con un record de dos peleas ganadas, una pérdida. Y dos victorias por la vía del Knockout, con un peso de 61 kilos con 500 gramos. En su casa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Uciel García. En la esquina negra, su rival para este encuentro, con un record de seis peleas ganadas, un empate. Y tres victorias obtenidas por la vía del Knockout, con un peso de 61 kilogramos cerrados. De Tlal-Nepantla, Estado de México, Kevin Golan Montiel. Refere con este encuentro, el señor René Terrazas. Bienvenidos, estamos en vivo, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y esto es ESPN Knockout. Bueno, ahí está la presentación de los peleadores. Vamos a escuchar al referee de este combate dar las indicaciones. Hay que evitar los golpes en la espalda. Los golpes bajo el cinturón. Tenga cuidado con la cabeza. Cuando se venga, por favor, nadie tira golpes. Suerte para los dos. Ahí están ambos peleadores, señor Aispuro, dándose, pues ahí, los guantes, ya con las indicaciones. Pelea de dos muchachos que van en el amanecer de su carrera profesional. Y voy a arrancar con la narración, si me permiten, señor Aispuro, de este primer round. Pelea pactada, seis episodios. Vamos a ver qué es lo que traen ambos peleadores. En el caso de Uciel, Bellman, que está el día de hoy en la esquina gris. Vamos a ver. Y Kevin Montiel en la esquina negra. Así es como se presentan el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer estos dos pugilistas. Ahí lo estamos viendo. Kevin Montiel en chor en color negro y vivos en rojo. En el caso de Bellman, llega en chor en color negro y vivos en dorado. Este de Ciudad Juárez, Chihuahua, que llega como local. Dos victorias, una derrota hasta el momento. Cuenta con un triunfo por la vía rápida, por la vía del cloroformo. Hablamos de carreras que van comenzando en el boxeo profesional cuando vemos que son peleas a seis rounds. Eso significa que van en ese proceso de ir incrementando. Cuando te conviertes en profesional, es de cuatro rounds en adelante. Cuatro, seis, ocho, diez. Y ya cuando son de campeonato del mundo, pues aparecen esas de doce episodios. Cuando vemos el round de estudios, solamente soltando el jab para marcar distancia. Para ver qué es lo que trae cada uno. Ahí vemos cómo viene con el recto de derecha. En el caso de Kevin Montiel, el de la Ciudad de México. Seis peleas ganadas, cero derrotas, un empate. Lo que tiene este muchacho. Vamos a ver si logra mantener el dominio. Sin conocer eso, lo que viene a ser el descalabro. Uciel Belman a tratar de encontrar por donde caminando hacia atrás. Uciel dándose espacio nuevamente, marcando la distancia. Allá viene con el uno, dos por parte de Kevin Montiel. De mano izquierda y luego con derecha. En una categoría, como es el peso ligero, que ya en los peleadores se siente sabroso a la hora de soltar los golpes. Ya traen power. En estas categorías ya se siente sabrosa la pegada. Acá viene el intercambio de puños. En el caso de Kevin Montiel, le acasa meter ahí el ganchito directo a la mandíbula. Ahí cortito, de nueva cuenta. Se lo repite. Ahí lo estábamos viendo. Esa mano izquierda. Tratar de mermar a su rival, que viene y responde con la vara izquierda de igual forma. Lo lleva contra las cuerdas. A tratar de llevar y sobrellevar en este primer round, que le han puesto y le imprimieron Candela Pura al primero. Kevin Conan Montiel. Ahí lo vemos en pantalla, que se recargó entre las cuerdas. Y Usiel Bellman, parecía que podría sacar mayor ventaja en ese momento que comenzaba a atacar. Acá viene la mano izquierda. Se queja de un golpe bajo. Simple y sencillamente pide tiempo. No en el caso de Usiel Montiel. Cuidado con eso. A la hora de soltar la combinación con la misma mano, alcanzó a conectarlo en la parte de abajo. En la parte inferior, por debajo de la protección. Suena la campana. Ya se fue el primero, el primer round. Vamos a la pausa. De regreso, cuando escuchamos ahí lo que se dice en las esquinas, un primer round. No tanto de estudio, Ernesto. No tanto de estudio. Ahí pudimos apreciar que intentaron hacer intercambio de golpes. Este Kevin, el Conan Montiel y Usiel Bellman. Un primer round, insisto. Ahí vemos cómo lograron tocarse uno al otro. Y veremos qué nos depara este segundo capítulo. Sí, señor. Hubo intercambio, ¿no? Ya en la mitad del primer round empezaron a darse con todo. Adelante, señor Aispuro, para el segundo. Muchas gracias, Ernesto. Vámonos al segundo round. Aún les recuerdo que es una pelea pactada a seis capítulos entre Kevin, el Conan Montiel y Usiel Bellman. Se están enfrentando en el peso ligero. Para que los identifique, Usiel aparece con pantaloncillo negro, con vivos en dorado. Y Montiel con el pantaloncillo rojo, negro y la franja en color rojo. Ahí están apareciendo en su pantalla. Ahí los podemos apreciar, por supuesto, para que usted los identifique sobre el cuadrilátero. Vamos a ver qué demuestran, qué tanto intercambio de golpe pueden presentar en este segundo capítulo. Pelea pactada a seis rounds. Ahí metiendo muy bien el volado de izquierda. Montiel sobre la humanidad precisamente de Bellman. Una vez más intentando el intercambio de golpes, llevándolo sobre la esquina. El 1-2 que sale de Conan Montiel tratando de encontrar la humanidad de Bellman. Tratando de ir con todo al frente, pero la respuesta rápida por parte de Usiel saliendo de esas cuerdas y tratando de conectar. Conan buscando arriba, buscando el gancho abajo. Una vez más arriba, la guardia tiene que ser un poco más sólida por parte precisamente de Usiel Bellman. Parece que se atreve el Conan Montiel en este segundo capítulo. Les recuerdo que es una pelea pactada en el peso ligero a seis rounds. Usted la está viviendo y la está disfrutando a través de TVP. Ahí buscaba el Conan abajo tratando de conectar. Una vez más, ya se quejó en el primer capítulo. Usiel de un golpe abajo. Vamos a ver en este segundo round cómo es la respuesta por parte de ambos peleadores. Buscando allá abajo Kevin Montiel tratando de llevarlo a la esquina. Sacando el gancho de izquierda. Bellman, Usiel Bellman. Sin poder provocar mucho daño. Y cómo busca Montiel abajo y arriba. Tratando de darle al rival. Buscando con todo. Cuando aquí Bellman saca muy bien ese volado de derecha para hacer contacto sobre el rostro. Y una vez más con el jab. Ahí logra el contacto sobre Montiel. Que lo lleva sobre las cuerdas. Vamos a ver si hay respuesta por parte del Conan. El Conan, entrando a los últimos 30 segundos de este segundo capítulo. Ahí está buscando Usiel arriba. El Conan tratando de responder también antes de finalizar este segundo capítulo. TVP llevando para todos ustedes función de box. TVP desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Se enciende la luz en color ámbar en las esquinas. Decretando que vienen los últimos segundos de este combate. Usiel logró hacer contacto sobre el rostro de Conan. Termina el segundo round. Bueno, estamos de regreso. Ahí vemos parte de lo que ocurrió en el segundo capítulo. El intercambio pareciera que ahí estaba la respuesta por parte de los boxeadores. El de casa intentó cerrar fuerte lo que fue este segundo round. En el caso de Usiel Bellman, ahí vemos cómo viene. Intentaron. Se han golpeado sabroso ambos peleadores, ¿no? Vamos a ver si alcanzan para este segundo round. Para este tercero, señor Aycuro. Pues píntame, parece, Ernesto, cuando nos vamos al tercer round para algo interesante en lo que resta del combate. Exactamente. Vámonos para el tercero. Ahí aparece el de la Ciudad de México con la mano izquierda, marcando la distancia. Intenta con la mano derecha, pero sale con respuesta. Tiene que arriesgar tanto en la figura de Usiel. Montiel sabe que está contra su gente y en su casa. Así que quiere quedar bien. Allá viene con todo el Kevin Montiel, tratando de faltarle al respeto y tratar de sacar esa poca experiencia que lleva de ventaja. No está saliendo con buenas cuentas. Bellman en el intercambio de golpes. Tiene que ir hacia atrás, tiene que caminar hacia atrás. Acá está el Conan. El Conan Montiel castigando. Pareciera que le puede salir favorable este tercer capítulo. Vamos a ver hasta dónde le aguanta Usiel Montiel. De nueva cuenta, le mete la mano derecha. Allá lo lleva contra las cuerdas con una ráfaga de golpes. A tratar de castigar, no sabía ni por dónde le estaba llegando el castigo por parte de Kevin Montiel. A tratar de mantenerse de pie, también hay respuesta por parte del 10 de Ciudad Juárez Chihuahua. Pero pareciera que ir el intercambio no le está saliendo benéfico. Pareciera que ir el choque no le está saliendo bien al de Ciudad Juárez. Vamos a la mitad de este tercer round. De nueva cuenta, la combinación arriba y abajo. Castigando en la figura del Kevin Montiel. De nueva cuenta, lo hace caminar hacia atrás a Usiel Bellman. Allá viene en el boxeo cortito. Se le mete a la guardia. Allá lo está castigando. Lo va persiguiendo como cazador a su presa. Acá lo estamos viendo. Tratando de sobrellevar el combate. Pareciera que está padeciendo un castigo y una tortura importante. Por parte de Usiel Bellman. Que vuelve a tener respuesta. Que trata de ir hacia adelante. Que busca llevarlo hacia las cuerdas. Está castigando abajo el Conan Montiel. Pide que suelten el amarre ambos boxeadores. Vamos a ver si logran mantener así. Esa mano izquierda que está causando estragos. Esa mano izquierda que la mete abajo y luego arriba. Por parte del Conan Montiel. Allá está la respuesta por parte de Ulises. Bellman. Ya lo adelantaba el señor Avisaí de Espuro. En edad muy parejos. 22 y 21 años. Ambos peleadores en distancia. También muy pareja la pelea. Allá tratando el Bellman de responder de igual forma. Ya se notan cansados ambos boxeadores. Ya para este tercero. Le pide en la esquina. Ve por él. Le pide en la esquina Bellman. Hay que ir por él. Busca. Sigue peleando. Vamos hacia el frente. Vamos a ver si le resulta la estrategia. Se está agachando bastante el Conan Montiel. De nueva cuenta la mano derecha. Ahora ahí en lo cortito. Tratando de zangolotearle la cabeza. Como pera loca. Y lo veíamos en la figura de Bellman. Suena la campana. Pausa y regresamos. Vaya manera Ernesto. De celebrar este tercer capítulo. No se están guardando nada. No se están escondiendo nada estos dos. Sobre el cuadrilátero. Van por la victoria. Vamos a medio camino de la pelea. Y veremos si se mantienen los seis capítulos. O llega el knockout. El primero y el segundo. Los vi muy parejos. Este tercero creo yo. Que ya marcó dominio. El de la Ciudad de México. Kevin Montiel. Que también hubo respuesta por parte de Bellman. Pero señor Aispuno. Vámonos para el cuarto. Ernesto muchas gracias. Vámonos con el round número cuatro. Ya en esta función de box CBP. Muy bien metió el recto. Este Uciel Bellman. Sobre el rostro del Conan Montiel. Que responde el Conan. Pero lo llevan a la cuerda. O intenta llevarlo contra las cuerdas. Uciel Bellman. En esta pelea que insisto. No se están guardando nada. Ahora el Conan Montiel. Se quejaba de un golpe. Ilegal un golpe ahí en la nuca. Pero el tercero sobre el cuadrilátero. Les dice. Vamos al combate. Vamos a pelear. Buscando abajo. Una vez más Bellman. Están tratando de meter el gancho sobre la humanidad del Conan Montiel. Ahí tiene que entrar el tercero sobre el cuadrilátero. Van dos. Le dice. Vamos a combate. Ahí haciendo uso de esa manera. El Conan Montiel. Y ha sentido duro los golpes que le está metiendo Bellman. Precisamente. Aquí busca. Ahí está una vez más abrazando. Y Bellman es muy gráfico a levantar los brazos y decirle al tercero en el cuadrilátero. Que intenta o lo está sujetando precisamente a Montiel. Que se sigue quejando. Comienzo a ver un poco mejor a Bellman en el cuadrilátero. Al menos en este cuarto capítulo. Ahí busca. Y es que se agacha. Es mucho Ernesto. Sí. Lo que se agacha y cómo no le va a dar los golpes en la nuca. Ahí le está diciendo ya el tercero sobre la superficie. Que hay que mantenerse arriba. ¿No? Quizá Bellman ha podido salir más determinante para este cuarto round. Vamos a ver si se atreve Bellman. Montiel cómo responde. Porque necesita combate. Necesita pelea. Necesita levantar los puños, los guantes. Y hacer combate sobre Usiel Bellman. Que ha tratado de buscar la pelea. Que ha tratado de buscar los mejores golpes. Que le dé buenos dividendos en esta pelea de box. Buscando arriba el Conan Montiel. Vamos a ver la respuesta por parte de Usiel. Vamos a entrar al último minuto de este cuarto capítulo. Ahora sí logró meter el Conan. El gancho sobre el rostro de Bellman. Que ya le puedo apreciar a Bellman. Fíjate el pómulo derecho. Un poco dañado. Ya le dañó el pómulo el Conan. Ahí buscando el gancho una vez más. No logra hacer contacto Bellman. Sobre el Conan Montiel. Vamos a ver. Entrando a los últimos 30 segundos. De este cuarto capítulo. Lo pelea pactada a seis rounds. Creo que al momento. Sobre todo Bellman no ha decepcionado. Veremos. Qué es lo que puede hacer precisamente. El Conan ante lo que viene en este combate. Fuera, fuera, fuera. Fuera dice el tercero. Están mostrando buenas cosas ambos peleadores. A pesar de tener una carrera muy corta en el terreno profesional. Me ha gustado lo que he visto arriba del ring. Han sido valientes Ernesto. Y aquí están intercambiando. Saben que entran a la recta final de este cuarto capítulo. Que ha concluido. Pausa y regresamos. Ahí está parte de lo ocurrido en el cuarto. El intercambio muy pero muy bueno. Y Ulises Bellman que arrancó bien. El Conan que intentó cerrar fuerte. Difícil decisión por parte de los jueces. En lo que viene a ser este combate. Que lo hicieron bien, señor Espuro. Sin duda alguna, Ernesto. Sin duda alguna. Creo que no ha decepcionado la pelea. A pesar del comportamiento que tuvo. Sobre todo en este cuarto round. Montiel que le tuvieron que llamar a combate. Me parece que no ha decepcionado la pelea. Efectivamente. Vámonos con lo que es el quinto. El quinto episodio. Montiel que sale con una rafa de golpes. Que se terminan internando en la guardia de Bellman. Allá intenta ir hacia adelante. Ahora el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esperando. En el caso del Conan Montiel. Sabe que esto se le está terminando el oxígeno. Lo que viene a ser este combate. A tratar de sobrellevar. Lo que viene a ser la pelea. Atacando el Kevin Montiel. Hay respuesta por parte de Bellman. Y vuelve. Vuelve ahí. Ser retirativo. El Conan Montiel ahora de agacharse. Viene con esa combinación. Que alcanza a conectarle paro de golpes. No entiendo ahí por qué lo interrumpe. El referee. Si estaban en el intercambio de golpes. Pero bueno. Acá está de nueva cuenta el Conan Montiel. La respuesta por parte de Bellman. Vamos a ver si es efectiva. Aquí sí. Aquí sí. Amerita la intervención sobre el tercero. Porque estaban en el amarre. Con la vara izquierda. Alcanzan a hacer choque ambos peleadores. Ya cuando vienen tanto en el amarre. Es quizá también por cuestión de cansancio. Ir a buscar. Abrazar a tu peleador. Ahí estamos viendo la respuesta por parte del Conan. El Conan que va de nueva cuenta. Ambos peleadores ya están buscando de forma automática. Lo que viene a ser ese amarre. Castigando abajo y luego arriba el Conan Montiel. Esperando. Hay una especie de guillotina. Lo que le estaba haciendo en el caso del Conan a Bellman. Le está pidiendo eso. La guardia arriba. No tiene por qué agacharse tanto. Kevin Montiel. Son de las cosas que hay que corregir. Y es de la chamba del entrenador del gimnasio. Por parte de su peleador. Porque ahí te puede llevar un susto. O un mal golpe. A la hora de agacharte tanto. De dar mucho la espalda. Ahí viene la respuesta por parte del Conan Montiel. Buena por parte de ambos peleadores. Que han ido a buscar la pelea. Que eso es lo que se aplaude. Que han ido a buscar el combate. Acá le mete a la barra izquierda. A la derecha. Allá viene la respuesta por parte de Bellman. Son los segundos finales por parte de este combate. Le mete a la barra derecha. Sabroso. Ahí Bellman. Ahora el que termina agachándose. Es precisamente Uciel Bellman. Intenta ir con la combinación. Pero buena la guardia por parte de Uciel Bellman. Que no suelta en lo absoluto. A tratar de moverse. Ambos peleadores que han ido al choque. Ambos peleadores que han ido a tratar de sacar la pelea. Round cerrado. Round apretado. Quizá un poquito mayor cargado. Que ha soltado mayor ráfaga. Por parte del Conan Montiel. Pero en general ha sido muy parejo el combate. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. De nueva cuenta. Suena la campana. Ya se fueron cinco desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Vaya combate Ernesto. Este quinto que acaba de concluir. Y pues nos vamos. Nos vamos a lo máximo de rounds. Porque viene el sexto. Pero me parece una pelea hasta cierto punto cerrada todavía. Sí, exactamente. No muy cerrada. Ambos peleadores han ido a buscar el intercambio. Ligeramente a mí para el de la Ciudad de México. Alcanzó a sacar el quinto round. Pero fue en las decisiones de los jueces. Señora Espuro. Vámonos para el último y definitivo. Ahí está lo que les dice el tercero sobre el cuadrilátero. Kevin Montiel ante Uciel Bellman. Vamos a ver cómo salen para este último round. Para este último capítulo. A pelear suelto. Los dos les dice el tercero sobre el cuadrilátero. Ahí buscando meter el volado de izquierda. Bellman buscándolo sobre las cuerdas. Deteniendo a Montiel también. Y tiene que aparecer el tercero en el cuadrilátero. Para decirle señores. Hay que pelear. Hay que buscar dar espectáculo. A la gente presente. Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta función de box. Simple y sencillamente. Sensacional que usted puede vivir. A través de la señal de TVP. El 10.1. Siempre presente. En los grandes eventos. Gracias a la gente que nos sigue también. A través de la plataforma. Deportes TVP. Y podemos apreciar de manera clara. Como tanto Bellman como Román. Tienen dañados ya los pómulos. Ahí vemos a Bellman. Con pómulos dañados. Lo mismo que Román. Que aquí logró conectar. El volado de derecha. Y que lo hizo tambalear. Y que vuelve a sujetar. Ernesto Montiel. En esta parte del combate. Sí. Vaya forma de cerrar. Vaya combate. El que estamos disfrutando. A través de Vox TVP. Se están entregando con todo. Y ambos gladiadores quieren salir con la victoria. Definitivamente. Vamos a ver. Queda prácticamente la mitad de este último capítulo. Vuelve a llamarlos. El tercero sobre el cuadrilátero. Y Echen le dice. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Y tratar de dar ese espectáculo que la gente está esperando en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la frontera. Fuera. Les dice el tercero en el cuadrilátero. Buscando Montiel. Ahora Bellman es el que abraza. El cansancio comienza a ser evidente. Los dos peleadores ahí en el ring suelten. Se les dice el referee. Vamos a pelear. Hay que seguir tirando golpes. Y creo que así debe de ser. Vamos a ver lo que están presentando. Al Conan Montiel. Que insiste. Ahora sí se atreve. Se muestra valiente. Saca golpes por todos lados. Pero son pocos los que llegan a su destino. Que es la humanidad de Uciel Bellman. Ahí el cansancio evidente por parte de Montiel. Por parte de Montiel. Últimos segundos de este sexto capítulo. Vamos a ver si aprietan. El cansancio se ha apoderado de los dos. Ninguno saca golpes. A punto de encenderse las luces en color ámbar. Decretando lo que es la recta final. Aquí está terminando la pelea. Terminando el combate. Se abrazan como grandes gladiadores. Ernesto. Termina una pelea para mi punto de vista. Muy apretada. Porque vi a Bellman mejor en unos episodios. A Montiel. Vi que reaccionó en otros. Veo una pelea muy pero muy cerrada. Muy pareja. Vaya chamba. Por parte de los jueces que tienen que desquitar. Lo que se les va a pagar para esta función. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para la decisión. Bueno estamos de regreso para conocer la decisión por parte de este combate. Tarjetas muy apretadas para mi señora Ispuro. Yo ahorita no me atrevo a dar un ganador de lo que viene a ser esta pelea. Primero porque tienes un peleador que es local. Y segundo pero vamos a escuchar la decisión de este combate. Este es el resultado oficial que nos entrega la honorable comisión de Vox de Ciudad Juárez, Chihuahua. El juez Daniel López da puntuación de 57 a 57. El juez Raúl Ortiz da puntuación de 57 a 58 a 58 a favor de Kevin Montiel. Y el juez Ricardo Acosta con decisión y puntuación de 57 a 57 decretan empate mayoritario. Ahí está la decisión. Es un empate, ¿no? Quizá por eso yo decía estaba muy pareja la pelea. Al final el que termina ganándose el público porque se puede deleitar del buen combate que nos ofrecieron. Desde que sonó la campana en el primer round a Vizahid. Fueron al choque, fueron al intercambio. Fíjate Ernesto, yo sí creo que fue empate la pelea. Yo te decía, es muy pareja. Yo no veía a un claro ganador. Y si iba a haber un ganador, iba a ser por decisión dividida. Y para mi punto de vista, muy pareja. Creo que sí tuvimos un combate parejo. Ve el ojo de Uciel, que no le gustaba. A Montiel tampoco le gustaba. Pero los dos sí se conectaron. En ocasiones golpes que sí provocaron un daño importante. Creo que el empate es justo para mi punto de vista. Y coincido con el apunte que sí estuvo, ¿no? Referente que en un round veíamos superior al Conan Montiel. En el otro aparecía Uciel Belman, ¿no? Y había rounds que estaban muy parejos, que fueron intercambiando. Pero ahí vamos, golpe por golpe. Soltamos una ráfaga uno, respondía el otro. Nos soltaba golpe el otro, respondía también. Y a veces los veíamos con el mismo golpe a ambos peleadores, ¿no? Yo creo que es bueno el empate. Al final de cuentas, la decisión que llegan a tomar los jueces. Es que no tienen la preferencia como nosotros de ver la repetición simple. Y sencillamente irse con lo que están viendo en el momento, ¿no? Pero ahí está el combate. El empate para Kevin Montiel y Uciel Belman. En lo que representó esta primera pelea que tenemos en la función. Vamos a la pausa. Regresamos. Regresamos.